Mi nombre es Ramón Zavala, tengo 42 años, vivo acá en Antofagasta, en el sector de la Coyef. Un día encontré en la basura unos libros y se me ocurrió crear estas bibliotecas con material reciclado. Este lugar donde nosotros estamos es mágico, es una utopía, es una locura, es algo hermoso que hay que proteger. Mi sueño desde el corazón es que acá en Chile se construya más bibliotecas, porque la lectura es educación, es volar, la imaginación te libera, te rompe las cadenas, te genera sueños, te genera ideas, te genera un futuro, porque la lectura construye un país mejor.